El forraje hidropónico para los campesinos y personas que se dedican a la galería en Chiapas es un alternativo de cultivo para alimentar el ganado. Gualmer Escobal Miguel, presidente de la Asociación Civil Aretas en Tapachula, aseveró que el forraje hidropónico, la idea es utilizar cualquier tipo de granos, desde maíz, sorbo o avena, con la finalidad de combatir las sequías en algunos lugares de Chiapas. Utilicemos cualquier producto en cuestión de granos. En forraje se puede utilizar lo que es maíz, sorbo, avena, entre otros. Esto es con la finalidad de que en algunos lugares sucede que hay sequías y por lo general el ganado no tiene de qué alimentarse, pues el forraje hidropónico es una nueva alternativa en el cual estamos brindando el alimento necesario y correcto para ganar. Comunicó que dependiendo de la zona geográfica del estado se puede elaborar el alimento. Por ejemplo, el nosoconusco es productor de maíz y con este producto se puede iniciar con la selección, agregando las soluciones macro y micronutrientes. Esto proporciona los elementos necesarios para las reces. Lo que pasa es que con los pastos de los potreros, pues el ganado tiene que comer, pero en realidad el nutrimento es menos en menor proporción, ya que no le brinda los elementos necesarios para que sea a lo mejor una producción de leche o una buena producción de carne, pero ya con el forraje hidropónico sí hay un 40% más de lo que es producción de leche y lo que son las carnes. Con la temporada de sequías vio que los ganaderos sufrían por la temporada de estiaje, por lo que se ha iniciado este proyecto para que los campesinos, si requieren asesoría e iniciar la producción del forraje hidropónico, puedan preparar alimento para esta temporada. El forraje hidropónico, pues puede ser solo, podemos utilizar lo que se da en la zona, en este caso el maíz, ya que nosotros seleccionamos lo que son las semillas para hacer el forraje hidropónico, pero como le estamos colocando las soluciones adecuadas, lo que son los macro y micronutrientes, entonces esto le va a proporcionar los elementos necesarios para el ganado. ¡Gracias!